La pared y el techo de una vivienda construida de adobe, ubicada en la banda de Xilcayo, luego colapsaron la tarde del martes, luego de los fuertes vientos registrados en nuestra zona. Minutos antes del hecho, los ocupantes del inmueble salieron de la propiedad para no ser aplastados. Acá este manto, toda esta pared ha colapsado. Ahí está, son de adobe este material sin muro de protección. Es por ello que la humedad y la lluvia han debilitado y ha caído, ha colapsado. Rafael del Águila Santa María, propietario de la vivienda afectada, espera que las autoridades de defensa civil le ayuden con calaminas para poder mejorar su precaria vivienda. Dijo que el viento levantó su techo como si fuera papel. Acá estábamos adentro, ahí estábamos ya, pero viendo lo que le vuela a la casa, teníamos que salir todos afuera. Cuando le voló este, le levantó. No ha sido una sola vez, como dice, casi tres, cuatro veces a venir un ventajón insoportable. Le llevó todo este techo, todo este de acá le ha levantado como si fuera una, como un papel le ha destrozado a este. ¿Todito le ha levantado el techo? Todo, todo le ha levantado, todo. ¿Ustedes están mejorando un poco ya? Ya estamos mejorando de un poco ya de alguna manera porque va a venir la tempestad y van a estar acá mis niños. Yo mayormente no me permanezco aquí, yo estoy en la chaca. De ahí de la chaca me han hecho, yo tengo, estamos trabajando allá y me han avisado mis hijos. Yo tenía que venir ayer en la noche, tenía que llegar a ver este desastre lo que se ha hecho. Estaban acá puras mujeres, son tres mujeres que están acá, mis hijas. Y sus hijas tienen también tres hijitos, felizmente no ha pasado ninguna desgracia con ellos, les han sacado afuera a los niños. A suerte no hay personas afectadas, ¿no? No, no hay personas, no solamente daños materiales, nada más hay las cosas. ¿Usted necesita que te lo cambien las calaminas? Sí, sí, eso sí, las calaminas, pues, las calaminas ya son cosas inservibles, ya, inservibles. ¿Y solo para proteger, nomás están colocando esos? Ya solamente para proteger, sí, defenderse de la lluvia. Estamos colocando ya, ya por mí las calaminas chancadas, un desastre, lo que le ha hecho bien. Todo era desclavado como si fuera, no está hecho el techo. Por su parte, Carlos del Águila, quien habita en el predio, señaló que el ventarrón dejó solo daños materiales, más no personales, porque se pusieron a buen recaudo. El viento ha ocurrido a partir de la una de la tarde, más o menos, cuando ya estábamos, estaba queriendo yo viajar a donde mi centro de labor y empezó el ventarrón, y botó todo, así ha quedado en las condiciones que ustedes mismos también. ¿Qué daños ha generado el fuerte viento? Los daños ocasionados son el, le ha levantado todo el techo, le ha derribado todo lo que es el tema de la pared, los interiores también igual, estaba todo, hemos tenido que traer nuestras cosas acá a la parte de la sala, y bueno, de alguna manera ya hemos, cuando ha pasado el viento, hemos tratado de ordenar un poquito así ya, para poder descansar, ¿no? ¿Qué daños materiales ha dejado aparte del techo? Bueno, a lo que es el tema de las calaminas, a destrozar todas las calaminas, mayormente eso. ¿Las calaminas? ¿Algún bien de repente que ha malogrado artefactos? No, finalmente, gracias a Dios hemos estado trayendo las cosas, mientras, a pesar que estaba el viento muy fuerte, y en tema de materiales, no, no, mayormente eso ha sido lo que, lo que ha, este... El poblador dijo que lograron poner a salvo algunos objetos personales, y ellos corrieron a un lugar seguro, pidió a las autoridades apoyo. Sí, muy fuerte, ha sido bastante fuerte, ya pensábamos que le va a levantar con todo, ¿no? ¿Alguna persona ha salido lastimada de repente? Eh, felizmente no, hemos evacuado todo el lugar, el momento del siniestro, y estamos todos, todos bien, este, lo que es el tema de, de repente, algún corte, no, no hay nada de eso. Desde que ha ocurrido este problema, ¿han venido autoridades de defensa civil de la municipalidad? Bueno, todavía no, todavía no, no tenemos la presencia de, de las autoridades, pero me imagino ya, en el transcurrido del día, ya se estarán acercando, ¿no? Eso es lo que, te puedo, este, informar, este, amigo. ¿Qué es lo que faltaría acá para que puedan reparar su techo, sobre todo? Eh, claro, lo que es las calaminas, lo que es el tema para, para, lo que es el armazón y todo, para, para poder, al menos, de repente, pues, este, volver a, a ocurrir nuevamente el ventarrón y eso, para clavar las, 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 las maderas, ¿no? ¿Qué pedir a las autoridades? Eh, bueno, este, acercarse, pues, este, a ver en qué condiciones estamos ahorita, pero vamos a, vamos a tratar de, de coordinar ahí, para, para ver cómo lo podemos tratar de solucionar algo. ¡Gracias!